Saludos, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del consorcio HEDS y en este día tengo el placer de estar con Dorota Ford, que es una de las representantes destinadas a la región que cubre la sección de Puerto Rico de la compañía Blackboard, que es uno de nuestros aliados corporativos de mucho tiempo de HEDS, a quien agradecemos hoy la disponibilidad para conversar un poco sobre cómo Blackboard está apoyando a las instituciones, a sus socios estratégicos durante todo el tiempo y específicamente ahora en este nuevo escenario debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel global. Pero primero que nada, Dorota, dinos cuánto tiempo llevas con Blackboard y cuál es tu rol específico en la compañía. Saludos, Yubelkis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, yo llevo desde 2011 en Blackboard, he trabajado en North American Higher Education, he trabajado en Latinoamérica, actualmente soy directora comercial encargada de cuentas prioritarias en México y en el Caribe, incluyendo Puerto Rico. Excelente. Y para los que estén viendo este video y no sepan o no conozcan de Blackboard, ¿nos puedes dar un resumen de qué es Blackboard y cuáles son sus servicios principales? Claro que sí. Blackboard es una compañía de educación formada en 1995, así que tenemos más de 25 años trabajando en este sector. Tenemos un ecosistema global de soluciones para tecnología de educación, particularmente enseñanza y aprendizaje en línea. Excelente. Y al momento, ¿cuántas instituciones utilizan Blackboard y cuáles tú entiendes que son los servicios y beneficios más utilizados por estas instituciones académicas? Claro que sí. A nivel global tenemos 19 mil clientes o socios estratégicos, universidades, districtos de K-12, gobiernos y también empresas que trabajan con universidades corporativas. Y nosotros ofrecemos, obviamente, Blackboard Learn, que es nuestro LMS, que forma la parte más importante o el núcleo de nuestro ecosistema. Pero también ofrecemos conferencia web, servicios de antiplagio, servicios de movilidad. Tenemos productos de e-commerce para educación continua, tenemos productos de analítica, notificación masiva, conferencia web que estamos utilizando ahorita, pero obviamente nuestra propia solución. Y recientemente incorporado en nuestro portafolio servicios de procesamiento, su proctoring. Excelente. Y en esa misma línea de los servicios, ¿cuáles en estos tiempos de la pandemia, cómo Blackboard ha ampliado sus servicios para apoyar a todas estas instituciones que se han visto forzadas debido al distanciamiento social que impone esta pandemia, en apoyar las iniciativas totalmente remotas de estas instituciones? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, Blackboard siempre ha sido innovador en todos esos productos, así que la mayoría de estas soluciones las teníamos antes, con excepción del servicio de proctoring, lo cual es nuevo en nuestro portafolio. Pero una cosa muy importante que hemos hecho es escalar. Nosotros con la anticipación de la demanda que íbamos a tener, dado a la pandemia de COVID, ampliamos nuestro espacio en la nube 10 veces. Así que hemos tenido desde mitad de marzo un 100% aumento de uso de la plataforma Blackboard Learn. Hemos tenido una concurrencia de casi 100 millones de alumnos a través de nuestro servicio de conferencia web. Desde marzo también hemos logrado 25 billones de interacciones a través de la gama de nuestros productos. Y 35% del aumento de uso de las soluciones de movilidad. Y sabemos que también Blackboard Collaborate, que es una de las plataformas, ¿verdad?, que más se ha utilizado. De hecho, los webinars que HEDS ha podido ofrecer ha sido a través de esta herramienta, que es muy estable. Hemos tenido una capacidad de entre 300 y 500 participantes en estos webinars, todos conectados a la vez y ha sido muy estable. Por lo cual, ¿verdad?, somos testigos de que estas herramientas funcionan grandemente y han apoyado grandemente a los socios estratégicos y a la academia en esta transición. ¿Algo más que quisiera añadir o cómo se pueden comunicar para tener más información, Dorota, de los que quieran maximizar sus recursos que ya tengan Blackboard o los que quieran ser, ¿verdad?, o tener los servicios de Blackboard? Claro que sí, lo más fácil es entrar a nuestro sitio de web, Blackboard.com, y contactarnos. Y ahí las personas que administran en nuestro sitio de web, redireccionan esa información a los ejecutivos encargados de esa región. Ok, excelente. Aquí tenemos en pantalla Blackboard.com, y aquí en el menú, ¿verdad?, de contactos, escriben la información y ellos lo van a dirigir a la persona, ¿verdad?, que le toque en su área. Pues con esto terminamos esta entrevista. Muchas gracias, Dorota, por siempre apoyarnos y siempre estar ahí cuando GEDS ha necesitado, ¿verdad?, de los servicios. Gracias a la colaboración con Blackboard tenemos todos nuestros adiestramientos también totalmente en línea y hemos podido ofrecer estos webinars, así que agradecemos profundamente. Y eso lo debemos a personas como tú, Dorota, que siempre han estado en la disposición de colaborar. Gracias y que tengas excelente día y esperemos, ¿verdad?, que puedan seguir apoyando a las instituciones como hasta ahora. Claro que sí, gracias a ustedes y que estén bien. Igual.